Pues ahí tiene usted parte de los datos imprecisos, fue mismo para decir mentiras y además miserables con respecto a temas de salud que podrían inhibir que personas se vacunen y con ello no generen síntomas del COVID-19. Para hablar de ellas, pero sobre todo, pues para hablar de la verdad, saludamos con mucho gusto al doctor Héctor Elfrid, él es médico cirujano. Doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo están? Muy buenas noches, hablábamos sobre el daño terrible que hace la hipodemia, sobre todo en materia de salud, pero pues más de andar criticando a los miserables que lo andan preparando, ¿qué le parece si desmitificamos sus mentiras y si empezamos con el tema de las vacunas? Doctor, cuéntenos, ¿qué pasa con ellas? Dicen que son los conejillos de indias, que no extraen un chip o que no están validadas ni autorizadas para su uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, al menos la CanSino y la Sputnik V. ¿Cuál es el papel de la Organización Mundial de la Salud en la validación y autorización de esta emergencia? Muy bien, buenas noches a todos, un saludo a todos, muchas gracias a todos los que nos ven, veo que hay gente muy animada, no sé si ustedes tengan un chat en vivo para que puedan ver preguntas, siempre me gusta contestar las preguntas de la gente, es el pulso de lo que quieren saber las personas. Entonces, mira, cuando se va a autorizar, se va a inventar un medicamento o una vacuna, hay un proceso muy bien establecido, son ocurrencias, son protocolos internacionales, y esto tiene fases. La primera fase y la segunda fase de la situación clínica es para ver si el producto, el medicamento, la vacuna que se va a producir es segura, si no va a causar más daño de lo que debería, y para ver si es un producto de calidad. Eso es lo que se estudia en las dos primeras fases. Se hacen cajas de cristal, cajas de petri, se hacen especies biólogos inferiores, en fin, se hace de esta manera. Después empieza la fase número tres. Esa fase ya es una fase clínica y se empieza a hacer con grupos pequeños de personas que son muy diversos, es decir, se utilizan personas de diferentes etnias, de diferentes edades, sanos, enfermos, hombres, mujeres, en fin, se utiliza para que sea una muestra de representación de la población hacia lo que va dirigido el medicamento o la vacuna. En este momento, en la fase tres, es cuando ya queremos ver si el medicamento es eficaz, a ver si sirve. Al principio no lo sabíamos. Lo primero que tenemos que ver es que no haga daño. Entonces, ya que estamos en la fase tres, estamos prácticamente seguros que ese medicamento no va a hacer daño. Son excepcionales los casos en los cuales en fase tres algún medicamento se tiene que retirar o del protocolo de investigación o del mercado, ya que se pone en el mercado. Es excepcional. Aproximadamente 75% de las investigaciones clínicas para medicamentos o vacunas se tienen que suspender y se cancelan y se pierde todo el dinero que se gastó en la investigación. Las vacunas que ahorita están alineadas, que no son siete, ni son cinco, son 104 las vacunas que están en la investigación clínica reconocidas por la OMS. Ahí puse yo un tuit, ahí puse yo un tuit, ahí si quieren buscarlo, hay una captura de pantalla y siempre yo les pongo el enlace de internet para que se metan a ver. Todas estas vacunas, todos estos medicamentos, en la fase tres duran de 18 a 24 meses de la investigación clínica. Lo que sucede es que ahorita, como hay emergencia sanitaria, se utiliza algo que se llama fase tres extendida o uso de emergencia. Y esto significa que lo que estamos investigando se va a empezar a utilizar en la población porque los riesgos potenciales de enfermarse son mucho mayores que los beneficios potenciales de no vacunar. Entonces se está implementando en la población. Todas las vacunas que están ahorita están en fase tres. El primero ¿qué dice? Saquen su pluma y su cuadernito, les dije que trajeran. Vamos a poner tres columnas. Tres columnas. Primera columna, eficacia. La eficacia esa no la dice el laboratorio que lo fabrica. Yo fabrico esta medicina y esta medicina o esta vacuna tiene el 87, el 65, el 91% de eficacia. ¿Eso qué significa? Eso significa que esa sustancia, esa molécula, como le dice el acuerdo, lo que dice en México, es suficientemente robusta para causar el efecto biológico en una persona. Segunda columna, protección para enfermedad grave. ¿Qué tan fuerte, qué tan potente es esta eficacia para que esta población no se enferme de gravedad? Tercera columna, que no la tenga que llevar al hospital. En este caso, cuando hablamos de hospital, estamos hablando de terapia intensiva y muerte. Entonces, una vacuna, como por ejemplo la del calcino, que tiene una eficacia del 65.3%, tiene la capacidad de prevenir enfermedad grave al 87% y tiene la capacidad de prevenir hospitalización y muerte al 100%. Una vacuna como la Gamaleya, como la Sputnik V, 91.6% de eficacia, capacidad para prevenir enfermedad grave al 92%, capacidad para prevenir hospitalización al 100%. Entonces, la eficacia no significa que son más buenas o son más malas, es simplemente que son más astutas y más hábiles para inducir al sistema inmunológico para que proteja a esa persona. No, bueno, más claro ni el agua. Doctor Frisby, permítanos que siempre acudamos a usted para que nos haga estas aclaraciones. Tenemos poco tiempo, pero no me gustaría despedirme sin antes que nos comparta su opinión sobre otro tema que ha causado mucho movimiento, digamos, en redes sociales, en medios de comunicación, que tiene que ver con el desabasto de medicamentos oncológicos. Ahí, doctor, ¿qué hay detrás de todo esto? Mira, yo desde que estaba en el internado, bueno, desde antes, investiguen ustedes, son periodistas, toda la gente que nos hace favor de menos, ¿cómo empezó la cueva de Alibaba y los 40 ladrones? Investíguense a Díaz Ordaz, ¿quién era su amante y a quién le dio la licencia para la importación de sulfa? Y ahí, cuando se dieron cuenta cuánto dinero se ganaba, y ahí se siguieron como hilo de media muchos políticos para utilizar las medicinas comunes. Cuando yo hice el internado, ya hace algunos ayeres, en 1988, yo estaba haciendo el internado en el hospital y me llamaba mucho la atención que siempre hay farmacias chiquitas en frente de los hospitales públicos. Y muchas de esas farmacias son de los directores, de los médicos, de los jefes de servicio de los hospitales. Y fíjense, cuando yo hice el internado en el hospital de los servicios médicos del Departamento del Instituto Federal, que ahora se llama diferente, todos los pacientes que llegaban a la sala de urgencias tenían que ir a la farmacia de frente a comprar sus suturas, los sueros, las medicinas que le ponían, pero esos eran de los que mandaban para el hospital. Pero el director del hospital los ponía en la bodega de frente, que era su farmacia, y los pacientes tenían que ir a pagar la medicina, tomarla, traerla al hospital y ya se la ponían a poner a su hijo. Yo no sabía cómo funcionaba esto de la porquería de la corrupción de las medicinas. Y un día llega una supervisión al hospital y dicen, ¿y aquí les falta algo? Y yo, inocentemente, como interno, le digo, no, no se preocupe. Lo que falta no los traen de la farmacia de enfrente. Los pacientes van y pagan y traen lo que necesitan. ¿Cómo que pagan en frente? Sí, miren, estas suturas las trajeron de ahí en frente. Este suero lo trajeron de ahí en frente. Bueno, se tuvieron que cambiar el hospital. Entonces, así ha funcionado el mercado de los medicamentos. Señor, ha sido la cueva, una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones. ¿Qué le pasó al Seguro Popular? Yo era director de un hospital de alta especialidad con el Seguro Popular. El 50% de los niños se perdían. No sabían dónde quedaban. Entonces, por él siempre ha habido desabasto de medicamentos. No es nuevo. No, esto no es nada nuevo. No, claro que no. Lo que pasa es que cuando hay un partido arriba, se pelea el otro y no les importa a la gente. Debería importarle a esta gente. Todos los medicamentos lo traen psíquicamente. Yo lo estuve viendo en enero. Salió hasta el director del hospital Federico Gómez a decir, a ver, esperen un instantito. ¿Por qué me dicen que aquí no hay medicamentos? Nadie se ha muerto por falta de medicamentos en el hospital Federico Gómez. Nadie se ha muerto. ¿Por qué dicen que no hay medicamentos en el hospital Federico Gómez? Y ahí se paró. El mitote es extraño. ¿Cómo? Pues ahora lo están reciclando. Yo no sé por qué. Es lamentable, es lamentable que en un país en el cual el 65% de la población está en pobreza, se utiliza esa población en pobreza como ariete para hacer ataques de cualquier tipo, por hambre, por medicamentos, por lo que sea, por lo que sea. Entonces, ojalá se llenen los espacios como lo explicábamos antes de entrar al aire. Ojalá decidan las autoridades llenar los espacios de desinformación que tristemente hasta políticos, no lo digo de este señor el expresidente, ¿qué podemos esperar? Yo la verdad es que me han dicho que se caiga, ¿no? Que siga hablando para que no se nos olvide. Porque no a veces nos descuidamos y regresa, pues ya está regresando ahí. Que no regresen, doctor. Muchas gracias por haberme tenido con nosotros. Espero verlo pronto porque también nos gustaría saber qué opinas sobre la estrategia que se está haciendo para terminar con los monopolios de las farmacéuticas y con ello, pues todo este desabasto que tan añejamente ha existido en nuestro país, doctor. Muchas gracias. Obama no pudo aquí, ¿eh? Obama no pudo aquí, no es cualquier cosa. Así es. Muchas gracias, doctor Héctor Frisby. Hasta pronto. Vamos, una pausa, volvemos.